Muy buenas del Pixar Aparato, bienvenidos a un nuevo vídeo más y hoy, hoy, hoy va a haber dos vídeos, hoy va a haber dos vídeos, ahora os voy a comentar cómo va a ir el tema, pero quería comentaros antes que ayer, bueno, un chaval, no recuerdo nunca el nombre de Twitter, ¿vale? No sé leerlo, pero un chaval con el que hablo mucho por Twitter y tal, que lleva tiempo por el canal, me dijo, ¿vas a hacer algo para esta fecha tan señalada? Y yo, claro, yo digo, no, no entiendo, no entiendo, y me puse a pensar, y aparte, primero, resulta que el tipo me estaba hablando del carnaval, que era carnaval, si iba a hacer algo, si me iba a disfrazar, no, yo me disfrazo de persona solitaria y triste todos los días, no hace falta que me disfraze más, y no, pero yo me puse a pensar y me di cuenta de que justo me lo había preguntado, era una casualidad, ¿vale? Pero no lo había mirado, hace dos años que empecé el canal, bueno, ayer hacía dos años que empecé el canal, el día 25 de febrero de 2015, empecé esta maravillosa aventura, de hecho, tenía un vídeo de ese mismo día, porque había subido el vídeo de Isaac, el primero que hice, y un vídeo de ese mismo día, que era una gilipollez, pero lo puse en público, porque nunca lo había puesto en público, estaba en oculto, para enseñárselo a un par de amigos míos, y para que vieseis, lo puse en público, para que vieseis que yo no me he ido haciendo imbécil con YouTube, que yo ya era tonto de serie, era una gilipollez que hice, de, muy de coña, de enseñar y ya está, eh, segundo, lo tengo esto aquí, no lo he puesto, eh, os voy a dejar otro, otro vídeo más, con estos dos por culo, y en el siguiente, pues, lo tendré, eh, lo tendré hecho, ya, vale, lo voy a ir, eh, a ver si puedo enseñarlo, mira, es que nunca lo he enseñado esto bien, se ve regular por la luz, porque ya no es de día, pero cuando grabo de día, da igual, y además se retasa un poco el audio, pasa cosas raras, a ver si ahora lo arreglo, si me acuerdo, eh, que eso, no hay luz del día, entonces se ve un poco peor con el zoom y tal, pero a ver si lo veis, eh, no se ve muy bien, bueno, más o menos, ahí, aquí, un segundo, bueno, las esquinas están hechas mierda, como en general está hecho mierda, porque yo muerdo todo lo que me viene, yo, todo lo que me cae, todo lo que me ponen en la mano, es así, me lo meto en la boca, es que, sin segundas intenciones iba esa frase, y, eso, el cubo está hecho mierda, y muchas veces, a lo mejor estoy viendo una película, estoy haciendo lo que sea, y me pongo a jugar con el cubo, empiezo a morderlo, empiezo a darle vuelta, es súper satisfactorio el sonido, tío, y eso, ahora, para el siguiente vídeo tengo lo suelto, y dicho eso, dicho eso, me estoy tomando también, esto, para hilar un poco con el vídeo, me estoy tomando también esto, sabéis que, la taza no, lo que hay dentro, me voy a volcar mucho, bueno, o sea, se ve ahí un poquito, sin volcarse, sin volcarse sobre el teclado, Dios, que bueno está, esto es un chocolate blanco, o sea, típico chocolate caliente, pues chocolate blanco, porque a mí el chocolate blanco me encanta, me encanta, o sea, me gusta muchísimo, y el chocolate blanco así, con su leche calentito, ay, que rico está, pero hay algo mejor que eso, pues sí, pues sí, hay algo mejor, hay, hay un mod del Isaac, y esto era todo para hilar, ¿vale?, estaba hablando cosas, y por esa razón, hoy hay doble vídeo, porque hay dos mods del Isaac muy chulos que os quería enseñar, dos rank completas, podéis llamarla tambor y combo si queréis, porque molan mucho, estos mods son, el primero que os voy a enseñar ahora, el mod de Dios, te conviertes en Dios, y el siguiente lo veréis en el siguiente vídeo, dentro de una o dos horas, y no quiero espoilearos que es, pero ahora vais a ver un pequeño adelanto, porque los tengo los dos instalados, y vais a ver un poquito así de refino al personaje, me voy a meter rápido a elegir personaje, para que no tengáis mucho tiempo de verlo, pero muchos lo imaginaréis, quitando eso, vamos a, eh, dentro en 3, 2, 1, ya, adoro, adoro hacer esta mierda, es que mi parte favorita del vídeo es cuando cambio de escena, y, no, que se ve rápido, eee, 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 y aquí, aquí tenemos a Dios, Dios es este personaje de aquí, a la derecha están los ítems que lleva, aunque realmente voy a quitar el tema de los ítems, para que no se vean mucho, bueno, no os molestéis mucho rato, eh, creo que aquí, correcto, los stats, si me gusta llevarlo, y es este tipo de aquí, que mola bastante, cositas a tener en cuenta, vale, la cabeza de Dios está modificada para que haga esto, cuando tú empiezas a cargar el disparo, y arriba tenéis otro ítem, que es la cabeza de Tami, con una skin modificada, os enseño en un momentito, en, ya, lo que hace, correcto, es un brinstone multicolor, hace algo más, pues no, pero mola un montón, porque es un puto brinstone multicolor, tío, porque está dando señal el móvil, está asqueroso a la mierda, ya, eh, que a veces empieza a darme como la interferencia, y no tiene los datos puestos, por lo cual, no tiene ningún sentido, pero bueno, eh, estoy, está bien el audio, porque me parece que el micro está apagado, y no vale, es que a veces me tiro yo solo hablando mucho, en fin, vamos a probar un poquito el mod para que lo veáis, para que observéis, eh, eh, las cosas que hacen, la verdad es que ya a esta altura, o sea, eh, me mola, porque cada vez el canal es menos de Isaac, y más de yo haciendo el imbécil en las intros, pero mola porque así, es como os engaño, y saco la pasta del partner, a ver, como, como lo veis, eh, no hombre, claro, por supuesto, hay que alargar los vídeos hasta 10 minutos, porque si no, eh, este mes, este mes, eh, me he comprado ya mi tercer barco, entonces los barcos no se pagan solos, ¿sabes?, y las putas menos, es que esto, la vida del youtuber que dura, es verdad, bueno, por cierto, no he enseñado lo que hace la cabeza de Tabi, lo vamos a ver ahora contra el jefe de turno, que está muy chulo, pero básicamente es eso, este mod es un mod muy chulo que quería enseñaros, y también, pues ya de paso, chalaros hoy un poco con vosotros en el día tan especial, iba a hacer un vídeo yo chalando frente a la cámara, pero teniendo en cuenta que se acercan los 50.000 suscriptores, y que va a llegar más o menos para la fecha de mi cumpleaños, eh, ya tengo planeado que voy a hacer probablemente dos o tres vídeos para eso, eh, para esas fechas tan especiales, porque el día de mi cumpleaños es el 13 de marzo, pues para esa fecha calculo yo un poquito después, tal vez, que llegaremos alrededor de los 50.000 suscriptores. Entonces, eh, la idea es hacer una especie de vídeo recopilatorio, para entonces, con mejores momentos del canal. Así que aprovecho y os digo que podéis ir a mi Twitter, y en la descripción está siempre el Twitter, y mandarme enlaces de vídeos, enlaces de vídeos con el minuto, de vídeos míos, de, con el minuto de algo que os haya parecido especialmente gracioso, de todo el tiempo que lleváis en mi canal. No tiene por qué ser nada reciente, puede ser algo del primer vídeo que subís, pero cosas que os hayan gustado, porque probablemente para los 50.000, aprovechando que es mi cumpleaños, más o menos, quiero haceros yo, a vosotros, un regalo, ¿vale? Eh, que sea, eh, eso, ese vídeo. Bueno, la verdad, os lo merecéis, eh, un poco de risas de coñas, y entonces si me lo pasáis, pues, prefiero que seáis vosotros que no elijáis los momentos. ¡Hostia, qué bonito el campus multicolorillo! ¡Qué cosa más bonita! Y eso, prefiero que seáis vosotros los que, eh, elijáis esos momentos. Voy a darle un sorbito a esto, esencial, micro, pa' aquí. Es que no quería que escuchaseis mis gemidos locos, ¿vale? Eh, no sé si acabaré el RAM, probablemente sí veamos a ver cómo... Es que tampoco es un combo que no hayáis visto nunca, lo que sí, el mod siguiente que suba, sí que voy a subir el RAM entero. Pero este más o menos quería que lo vieseis, el tema del arco iris, porque mola muchísimo, y me mola muy llamativo visualmente, porque además le ha cambiado a la Godhead la animación en sí, el personaje también mola bastante como ha quedado, y el tema del brimstone es súper bonito. Entonces quería hacerlo así un poco, mientras os contaba lo que viene siendo mi vida, y os enseñaba el mod para que lo pudiese jugar. Porque además eso, simplemente podéis instalároslo, y ya, por sí, de instalarlo, el brimstone cambia a arco iris. Entonces ya solo por eso vale la pena que os lo pongáis. Por cierto, el mod siguiente, yo sigo creando high porque realmente todo esto es por el mod siguiente. El mod siguiente tiene enlaces para piratas, lo digo. Ya sabéis que no soy muy partidario de la piratería, pero si el autor del mod lo consiente, a mí no me importa otorgaros el enlace. Voy a tirar un montón de cargas porque me aburro y las rompo con mi arco iris. Madre mía, pero esto bonito. Es que es súper bonito, mirad esto. A ver si me encuentro. Lo que le falta, por ejemplo, al mod sería a lo mejor volar, ¿no? Y tener la mente, el cuerpo y el alma tendría mucho sentido también, pero... Bueno, ¡eh! Uy, el bebé ácido. Esto está gracioso. Y... También últimamente he estado pensando ya eso, como voy a llegar a 50.000, como viendo cosas sobre mi canal, ¿no? Y creo que no lo estoy llevando nada mal, me refiero. Creo que ya sé cómo quiero orientar el canal a partir de ahora, como siempre llevo mucho tiempo intentándolo y creo que he conseguido una orientación que me gusta. No por los modelizers, me refiero. A mí me gusta hacer... Que antes mucha gente se quejaba que se usó el truco y tal, y no sé qué, me da igual. A mí lo que me he dado cuenta que me gusta mucho hacer y que llevo mucho tiempo haciendo en YouTube es hacer el tonto. Pero no yo hacer el tonto, sino coger un juego y decir... ¿Qué pasa si hago esto? O coger un juego y dentro de las propias reglas del juego hacer el imbécil, ¿sabes? No me gusta subir un juego y tomármelo en serio. Yo no puedo hacer eso, lo siento muchísimo. Hay gente que sí puede, pero yo puedo, por supuesto, tomarme un juego en serio. Yo puedo jugar el juego yo mismo y decir... Hostia, pues me lo estoy tomando muy en serio. Qué guay, ¿no? Me lo paso bien tomándomelo yo en serio el juego mientras yo lo juego para mí, con mis pensamientos, mis cosas, tomándomelo con calma. Pero cuando juego para grabar, tengo otra mentalidad. Es como que me gusta hacer el imbécil, es como que me gusta probar cosas, pensar qué pasaría si cosas que normalmente no haría mientras juego porque quiero ganar. Aquí no me importa ganar, me importa como el espectáculo, ¿vale? Yo nunca he sido una persona que busque ser el mejor en los juegos. Me gusta jugar competitivo a veces, me divierte jugar competitivo de mucho juego. Pero no busco ser el mejor tomándomelo en serio, la verdad. Hombre, si puedo ser el mejor haciendo el imbécil, eso es lo que mejor queda del mundo. Pero a mí me gusta, por ejemplo, estoy pensando en Hearthstone ahora. Para los que conozcáis Hearthstone, un juego de cartas muy popular, sobre todo en la comunidad inglesa. Un equivalente, digamos, en la comunidad española, Clash Royale, ¿vale? Abrir cofres de Clash Royale es súper épico. No, pero... Eh... Fuera de las coñas. Eh... Sí que me... Uh, vaya mierda. Sí que me apetece subir... Cosas de... Por ejemplo, vamos a decir en Clash Royale, ¿vale? Que lo conocéis mal. Cojo... Y aunque estén en la legendaria, aunque pueda perderme, da igual jugar el mazo más absurdo que se me ocurre. Y yo, pues vamos a ver si este mazo todo coste uno, pero a full. Es rotando mierda todo coste uno. A ver si funciona. Por los loles. Por los loles. Cosas divertidas. Porque a mí lo que me gusta jugar con vosotros y comentar son esas cosas divertidas. Y en Hearthstone, es decir, tío... Eh... Voy a ver si este mazo... Por ejemplo, jugar en salvaje. Los que conozcáis Hearthstone conoceréis la modalidad del salvaje. Voy a ver un poquito más. Y esta vez ha sido un viaje mil. Eh... Los que conozcáis que esto sí conoceréis más la modalidad de salvaje. Eh... Yo qué sé. Subir solo Hearthstone salvaje o mazo súper absurdo. De estos que dice... Y yo, pues a lo mejor no voy a ganar. Pero las risas, como me salga bien. Que te quieren morir. No sé por qué estoy disparando, la verdad. Pudiendo simplemente tirar esto. Eh... Las risas. Cuando empiece... A ganar o gane una partida. Van a ser absurdas. Y esas cosas... ¡Guau! Esas cosas son las que me gusta a mí que compartís con vosotros. Eh... Quiero comprobar si puedo spawnear un Megasatán. Un segundito. Bueno, ahora lo compruebo cuando llegue a una sala grande. Y con eso podemos más o menos dar por concluido el vídeo. Esa es la cosa, ¿vale? Que... Que a mí me gusta... Eso. Con vosotros compartís cosas absurdas. A mí, de hecho, lo que me gusta ver en YouTube y el contenido que yo consumo de gameplays... Es generalmente eso. A mí no me gusta tomarme las cosas en serio cuando veo a alguien jugar. A ver, depende. Eh... Por ejemplo, hay juego... El Resident Evil, que no me lo he jugado. Me vi gameplays porque no tenía... Prefiría ahorrar para otras cosas en vez de comprármelo. Eh... Ese, pues... Mira, si veo que se juegue más en serio. Pero yo, por ejemplo, no sería capaz. Yo estaría haciéndole imbécil todo el rato si es que no me estoy muriendo de miedo. Entonces prefiero este tipo de juegos arcade. Juegos así más... Más suaves. Más de... De tomártelo con calma. De con coña. Y subir ese tipo de contenido como ya hago con Isaac. Que hago muchos combos tontos. Que me lo tomo muy a coña. Que muchas veces... Casi me suicido por tal... Ahí me salto a mil cosas. Me da igual. ¿Sabes que casi me suicido? Casi me mato. Por tal de conseguir alguna cosa divertida. Por tal de hacer el tonto más. O yo qué sé. ¿Sabéis? Y a muchos de vosotros os gusta. Entiendo que haya gente que no. Entiendo que haya gente... Pues que se toma más en serio los juegos a los que juegan. Yo eso lo entiendo perfectamente. No. Nunca he pensado que haya una persona que haga contenido para todo el mundo. Hay gente que hace contenido un poco más apropiado para todo el mundo. Pero no a todo el mundo le va a gustar. Es imposible gustar a todo el mundo. Yo nunca he buscado eso, ¿vale? Yo estoy aquí para pasármelo bien. Conocer gente. Y ganar dinero. La gilipollas de quien diga que no. No me toquéis los cojones. Pero... Que toso. Que toso. Eso. Me gusta mucho. Me divierto muchísimo haciendo... Haciendo el canelo. Haciendo combos. Haciendo cosas absurdas. Intentando explotar los límites de un juego. Y esta habitación que está más o menos vacía. Vamos a intentar aquí hacer... El tema este. ¿Qué pasa si yo hago... Es que claro. Supongo que podría spawnearlo, ¿no? Mega Satan. Ah, que tiene varias partes. Son distintas. En plan, no puedo... Spawne. 274.0. Spawne. 274.0. Otra vez. Espérate, espérate, espérate. Spawne. 274.1. Repeat. 20. Spawne. 274.2. Repeat. 20. Spawne. 274.0. Y vamos a hacerlo un par de veces más. Un segundito. De bug 3. De bug 8. Necesito echarle una captura a esto, tío. Un segundito, el F12, ¿no? ¡No! ¡No aparecen! ¡No aparecen, wey! Quería probar... No, sí, como que... Como que sí están, pero no están, ¿sabes? O sea, que tienen que ser en la sala de Mega Satan. Bueno, pues eso es muy fácil. Eh... ¿Cómo se llama? Ahí. Eh... Key... Part... ¿No? Key piece... One. Two. Vale. Llevo la llave. Stage... Era... 9... 10... 11... 11... 11... Vale. Quiero ver si aquí sí puede spawnear a Mega Satan. Porque quiero hacer un Mega Satan contra... Contra Dios muy fuerte. Entonces puedo intentar hacer... Spawn... ¿Cuál hemos dicho que era? Spawn... Mega Satan... 274. 274.0. Spawn... 274.1. Ya sé que puedo dar repeat, pero me parece más random así. Spawn... 274.2. Y eh... ¿Y se quedan o no se quedan? ¡Dios! ¿Qué dices? Todas las manos juntas, ¿sabes? Un momentito, un momentito. Dime que van por su cuenta. Dime que van por su puta cuenta ellos. Mira esto, mira... Mira esta mierda. Espérate un segundito. ¡Yeee! ¡Eee! Ya está. Ya tengo la captura de mis manos. Y empieza a hacer así. ¡Yu, yu, yu, yu! Espameando, espameando, espameando. ¡Qué guapo, ¿no? Que puedo espamear. ¡Ja, ja, ja! Con el de Bug 8, pero me creía que había como un cooldown. Pero no, la puedes espamear, pero muy salvajemente, ¿eh? Mira qué colorido es todo. Y yo super coloría Esta mierda Yeee Ya está, se acabó el rom Se acabó el rom Ha sido un ran bonito porque Me lo he cargado Bueno, ha sido un ran chulo Porque he charlado de cosas que me interesaba Echarla, hemos hecho el tonto Y Dios, mira como respira Hasta tú, yeee ¿Qué le pasa a este bicho? Y nada, eso ha sido todo el vídeo de hoy Bueno, no, porque ahora tenemos un vídeo dentro Este vídeo pues lo subiré sobre las 6 más o menos de la tarde Y otro a las 7, 8 Si os ha gustado el vídeo ya sabéis, podéis dejar un like, un comentario Y por mi parte, nos vemos en el siguiente vídeo Suscribíos también si no estáis suscritos Y dadle a la campanita y te píxel Cierro